Bien, estamos en vivo con Diego Peiretti de la Secretaría, o Secretario Flamante, Secretario de Producción, Innovación, ¿me olvidó otra palabra? Producción, Empleo e Innovación. Ah, bien. Bueno, estamos viendo acá todos los preparativos, se cumple el año de lo que es Comercial Oeste, contanos un poquito, Diego. Bueno, sí, la verdad que este es un sector de la ciudad en donde se ha ido conformando en los últimos años en un paseo de compras, ¿no? En un lugar donde se empezaron a instalar muchos comercios y, bueno, nosotros veníamos trabajando con un programa desde la Secretaría que se llama Mi Negocio en Mi Barrio, en donde precisamente lo que buscamos es generar capacitación, asistencia técnica a comerciantes que por ahí no están dentro del centro comercial, pero que sí necesitan todo lo que es capacitación y información y ayuda, sobre todo en esta coyuntura difícil. Y empezamos a trabajar con ellos, con los comerciantes y también con la universidad, visitándolos uno por uno, contándoles de la propuesta. Hicimos un montón de capacitaciones aquí en instalaciones del Club Ferro. Y como emergente de todo este trabajo, que luego incorporamos al centro comercial y a los paseos del centro que ya están conformados en la ciudad, que es el paseo del microcentro allí en Boulevard Santa Fe y Paseo Roca. Y venimos haciendo un trabajo conjunto con la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial. Y hoy tenemos, bueno, este paseo que los mismos comerciantes le han puesto su nombre, que es Comercial Oeste, y que es un lindo sector de la ciudad como para seguir trabajando, seguir potenciando. Y, bueno, el sector ha cumplido un año y junto, repito, con los comerciantes del centro comercial, hemos decidido hacer este evento, donde va a haber espectáculos musicales, donde va a haber sorteos, donde los comercios van a estar abiertos hasta las 11 de la noche. Y, bueno, creemos que es un lindo paseo para toda la familia de la ciudad. No deja de ser también una oportunidad para los comerciantes para generar ventas, para darse a conocer. Así que, bueno, estamos muy contentos, el día acompaña, y esperamos que se va a acercar muchos rafaelinos y rafaelinas al sector. Bueno, la idea de esto, tanto como lo que pasó del centro, tiene que ver con la asociatividad, la complementaridad también, y potenciar este espacio en la ciudad. Exactamente. La verdad que nos sorprendimos lo rápido que este sector y sus comerciantes trabajaron en términos asociativos, y sabemos que es un proceso que no es sencillo, que lleva tiempo, porque, en definitiva, es, acá hay gente, ahí hay comerciantes del mismo rubro. Entonces, entender que tienen que dejarse de ver como competencia y verse como un todo colectivo en donde se pueden generar cuestiones asociativas y que los beneficios colectivos superan a los individuales, bueno, ese proceso se pudo dar, y es lo que permite, precisamente, la asociatividad empresarial, general, eventos de este tipo, donde seguramente hoy todos se van a ver beneficiados. Bueno, hay otros sectores, aparte de los que nombraste, el centro que también se esté trabajando, que posiblemente más adelante también se convierta en este tipo de paseos. Sí, tenemos allí el desafío de lo que es el barrio Villarrosas. Hicimos los primeros intentos el año pasado, trabajando en algunas capacitaciones, creemos que allí Villarrosas tiene una impronta muy particular, tiene un apego muy importante en el barrio, tienen ahí un mercado muy cautivo, que es todo ese sector de la ciudad, y el desafío sería generar el cuarto paseo de compras allí en Villarrosas, y bueno, seguramente en el 2020 nos encontrará fortaleciendo los tres centros que hoy tiene la ciudad, e intentando consolidar allí en Villarrosas, siempre, por supuesto, trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio y Servicios del Centro Comercial. ¿Villarrosas qué es? ¿En Crespo? Bueno, hay varios, hay Jorge Nuber, Iscrespos, nosotros hicimos un relevamiento, también tenemos más de 60 comercios allí de importancia, que, bueno, podemos estar trabajando en este proceso similar al que hemos hecho aquí en Comercial Oeste. Bueno, gracias, eh. No, gracias a vos.